El presidente de Turquía presentaba este viernes sus respetos a las víctimas del ataque en Estambul. Este antiguo obelisco egipcio se convirtió en el memorial de los 10 alemanes que murieron el pasado martes en un ataque suicida del grupo Estado Islámico. Hasta aquí se acercaron turcos y turistas para depositar flores y mensajes. Turquía anunció el jueves que su artillería atacó en represalia casi 500 posiciones del grupo Estado Islámico en Irak y Siria, causando la muerte de 200 yihadistas. Gracias por ver el video.